Proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es que te lo voy a poner otra vez porque a lo mejor tú te lo escuchaste bien. Proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Así es como le llaman al paquetazo. Hay que estar convencido de por qué debemos defender estas medidas económicas, por qué las van a... Te están colando otra vez el paquetazo. Fíjate cómo ha entretenido a la gente de una manera, ha desviado la atención, han dejado a pianistas, han dejado a Yareli, han dejado a las cintumbares, han dejado a Boris. Todo el mundo por aquí para allá y mira, te están colando otra vez el paquetazo. Te lo están colando otra vez bajito. Hablaron de las nuevas leyes. Hoy mismo en La Habana hicieron un juicio a un muchacho que tuvo un asesinato. Le echaron como 40 años de prisión y todo el mundo mira aquí para allá. Y esta gente calladita, mira, hablando, mira, mirando para abajo así. Porque las medidas las están colando otra vez. Vamos a tomarlo despacio porque este video está para material de estudio. Mira para acá. Tras señalar que no todos los lugares y colectivos laborales hay un enfrentamiento abierto y constante a las ilegalidades, indisciplinas y delitos, así como manifestaciones de corrupción. Sí, porque déjenme ponerlo en contexto. Ante de estos videos, ante esta reunión, tuvieron varios encuentros donde ahora de alguna manera están tratando de desvirtuar la tensión hacia la delincuencia, hacia la inseguridad en Cuba, hacia las ilegalidades y hacia todo lo que tenga que ver o lo que esté en contra de lo que ellos representan, de la opinión que se ha ido, no de la opinión, de cómo la realidad ha ido apoderándose de las redes sociales, de todos los crímenes, de todos los asaltos, de los asesinatos, de los feminicidios, de la inseguridad que se vive ahora mismo en Cuba. Entonces, de alguna manera están armando un poco de escándalo, como que van a hacer hincapié en eso, como están buscando un nuevo culpable. Si de algo se han valido estos delincuentes por estos 65 años, es de buscar culpables. Y ahora los culpables son los delincuentes. Es el mismo pueblo. El culpable está dentro del mismo pueblo. Así, en lo que la gente está, pues sí, van a empezar a, le echaron no sé cuántos años a aquel, que policía, que esto y que lo otro, te van a colar el paquetazo y no te vas a dar cuenta. Este discurso fue después de ese otro que estuvieron hablando de la seguridad, de cómo todo eso ha cambiado y cómo ahora van a emplear un poco de recursos para que el pueblo, el soberano, tenga la seguridad que siempre ha tenido. Díaz-Canel afirmó que el presupuesto del Estado y plan de la economía llevan un control diario y con el mayor rigor posible. Y tiene que ser con una perspectiva de rigor y aquí asociado entonces un elemento de ustedes, dos elementos que ustedes destacan. Y están muy interesados. Transparencia y participativa. Tenemos que hacer los presupuestos los más transparentes para la población. Si hay una parte del presupuesto que se destina a la transformación social de una comunidad, la comunidad, la gente tiene que saber la comunidad. Que tienen asignado tanto de presupuesto, en qué se va a utilizar, para que entonces todo el mundo participe en los otros que ustedes destacan. El control popular. También el primer secretario del Comité Central del Partido se refirió al alcance y objetivos. Que tú también eres uno de nuestros objetivos, Lazarito. Tú no te vas a escapar. Mira, esta te está esperando a ti también. Está bueno para cogerle las orejitas. Esa sí, mire ahí esas orejitas. Ay, Lazarito, mira cómo ha engordado. Proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es que te lo voy a poner otra vez porque a lo mejor tú te lo escuchaste bien. Te lo voy a poner otra vez. Virió al alcance y objetivos de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Así es como le llaman al paquetazo. Corregir distorsiones e impulsar la economía. Ya van a empezar. Hay que estar convencido de por qué debemos defender estas medidas económicas. ¿Por qué las van a...? ¿Qué te dije? Hay que estar convencido de por qué hay que defender estas medidas. Y tenemos que también convencer al pueblo. ¿Qué sucede? Que ahora mismo el pueblo de Cuba, a pesar de su indefensión, mira, nos tiene a todos nosotros. Y cuando hablo de todos nosotros, no estoy hablando ni de mí, ni de los influencers. No, no, no. Estoy hablando de todos los cubanos libres. Estoy hablando de ti. Estoy hablando, por ejemplo, mira, de Tony. Estoy hablando de Simanta. Estoy hablando de la Valdavia. Estoy hablando de Un Pai 33. Estoy hablando de Pepe Grillo. De todos los que están acá. Que cuando hablen con sus familiares, le digan la verdad. Es que lo tienen que saber. El pueblo está en el último eslabón de la cadena. Para nada. Ellos van a ser beneficiados. Nosotros tenemos responsabilidad en eso. Ellos me pueden callar a mí, pueden callar a algunos canales. Pero ellos no pueden callar a toda la comunidad de cubanos libres alrededor del mundo. Contra eso ellos no pueden luchar. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Por eso quieren convencer. Por eso son todas las nuevas leyes. Por eso es la represión, la intimidación. Todos los nuevos decretos. Esto los tiene mal a ellos. Fíjate cómo ha entretenido a la gente de una manera. Ha desviado la atención. Han dejado a pianistas. Han dejado a Yareli. Han dejado a las intumbares. Han dejado a Boris. Todo el mundo por aquí para allá. Y mira, te están colando otra vez el paquetazo. Te lo están colando otra vez bajito. Hablaron de las nuevas leyes. Hoy mismo en La Habana hicieron un juicio. Un muchacho que tuvo un asesinato. Le echaron como 40 años de prisión. Y todo el mundo mira, aquí para allá. Y esta gente calladita. Mira, hablando, mira, mirando para abajo. Así, porque las medidas las están colando otra vez. Tenemos que apriarlas, aunque son complejas todas, fin y en fiel. Porque si no, si uno no la entiende, uno no las va a defender. Ahora es importante toda esta discusión que se va a hacer con otro. Si el pueblo no la entiende, no va a defender las medidas. Y si no las defiende, no las va a aceptar. Y ahí es donde entramos en juego nosotros. En decirle a la gente que todo esto es un robo, que es más de lo mismo. Que le están cambiando el perro, pero es el mismo collar. Al final, esto es lo que los va a hacer más pobres y más miserables todavía. Y ellos lo saben. Incluso pueden salir críticas a las medidas. Y pueden salir nuevas medidas, nuevas preguntas. Están loquitos, están desesperaditos por aplicar las nuevas medidas. Están desesperaditos. Y lo segundo es cómo nosotros encontramos la enorme estrategia de comunicación. Del enemigo centrado en desmontar las medidas. Están en nosotros. Oye, un aplauso para todos ustedes, caballeros. Están en nosotros. Un aplauso para todos ustedes. Él dice que nosotros le queremos desmontar las medidas. Papi, móntate la medida para ti. Móntate la medida para ti. Ponte a trabajar en dinero cubano y te lo vamos a cobrar todo en dólares. No seas tan ladrón. Así es como el que habla es el cubano. Oye, es más de lo mismo. Están preocupados. Mírale cómo tiene la mirada perdida. Es un tipo que está, tú sabes, en las últimas. Está, mira, dando sus últimas bocanadas de aire. Le queda poquito a esta gente. Le queda poquito, poquito. Y ellos ahora mismo están sintiendo que si no aplican este último paquetazo, no van a lograr sobrevivir. Demonizarla. Sembrar desaliento, desesperanza. Para que no haya confianza en las medidas. Y para que haya una ruptura de la población con la revolución. Oigan esta parte, que lo único que le faltó, se lo voy a poner en grande. Es que se lo voy a poner en grande para que lo vean mejor. Solo le faltó llorar. Este tipo aquí está a punto de llorar. Mira. Voy a ponértelo más grande. Para que lo vean. Este tipo aquí está a punto de llorar. Mira para esto. Mírale la cara. Te voy a poner esta parte otra vez. Y para que haya una ruptura de la población con la revolución. Y el anhelado estallido social que han estado diseñando en todo esto. Viste como habló del estallido social. Viste como están temblando. No lo viste haciendo garabato. Está haciendo garabato en el papel. Mira. Mira como hace garabato en el papel. Mira. Mira como habla. Como que están logrando. La desunión. Que la gente no confía en la revolución. Y van a lograr el tan añorado estallido social. Están temblando. Este tipo no duerme. Pero mírale la cara. La mirada perdida. Mírale la mirada perdida. Nuevas medidas. Nuevas preguntas. Y lo segundo es como se va. Incluso pueden salir críticas a las medidas. Y pueden salir nuevas. Nuevas medidas. Nuevas preguntas. Y lo segundo es como nosotros nos gustamos. la enorme estrategia de comunicación del enemigo centrado en desmontar las medidas. Demonizarlas. Sembrar desaliento, desesperanza. Para que no haya confianza en las medidas. Y para que haya una ruptura de la población con la revolución. Y el anhelado estallido social que han estado diseñando en todo el mundo. Dice que nosotros hemos estado diseñando un estallido social. Dice el mentiroso este que nosotros hemos estado diseñando un estallido social. Ustedes son los que han estado diseñando un paquetazo que no nos vamos a cansar de desmentir. Que no nos vamos a cansar de demonizar. Sí, porque viene de ustedes que son hijos de Lucifer. Nada que venga de ustedes trae nada bueno ni nada positivo. Y no nos vamos a cansar de decírselo al cubano. No puedes aceptar eso. Es como mira, ya soy ya lo último. Y lo que le queda a esta gente es una escupita. Caballero, nada más le faltó llorar. Miren, miren el rostro este. Este es el rostro de la derrota. Mira, este es el rostro de la derrota. Deja a ver si pongo la parte donde está haciendo garabato. Mira, 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 mira. Oye, chico. Oye, no hay un seguroso por ahí que quite el pomito. Mira, mira, mira. Está haciendo garabatico. Sembrar desaviento, desesperanza. Para que no haya confianza en las medidas. No va a haber confianza. No vamos a permitir que hagan confianza. Si esas medidas, eso es un genocidio. Lo que quieren hacer, escuché con el pueblo de Cuba. No te lo vamos a permitir, Canelón. Dale, haz tu garabatico, anda. Haz tu garabatico. Y para que haya una ruptura. Es la población con la revolución. Y él anhelado. Mira, 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 mira. Oye, a mal ahora. A mal ahora está el pomito ese ahí. Ese pomito no me deja ver el garabato que hizo él ahí. Están añorados. Estallido social. Esto es una joyita, caballero. Estallido social, tío. Revolución. Y él anhelado. Estallido social, tío. Estará poniendo, estará jugando a cruiserito ahí. Están anhelados. Fíjate, como lo traición el subconsciente, el tan anhelado. Los que anhelamos el estallido social son los mismos que anhelamos una Cuba libre. Anhelamos una Cuba libre de comunismo y libre de la dictadura. Caballero, esto es una joyita. Aquí no te das cuenta que están, mira, en las últimas, en estos días, van a empezar a activar el paquete ese. La muela esa que dio por los pueblos es ganando un poquitico de tiempo. Parece que ya, de algún modo, se están activando los servicios de remesa. Hay una nueva aerolínea que va a empezar a viajar a Cuba desde Honduras. Para que tengan idea, la han dado el autorizo a una nueva aerolínea que va a hacer vuelos directos de Honduras a La Habana. Así que, mira, ya el recorrido va a ser más corto. Ya no va a ser necesario Nicaragua porque ya te van a llevar a Honduras directo. Están desesperados y yo creo que esto es una muestra de ello. Le tienen un miedo al estallido social. Le tienen miedo a unas elecciones libres. Le tienen miedo a la democracia porque, mira, saben que el pueblo no los quiere. Nada más hay que mirarle el rostro a este hombre cuando habla. O sea, él no tiene confianza ni en sí mismo. Él está hablando ahí por hablar. Él está dando la cara ahí porque, mira, es obligado. Le dijeron, people, salar un poco el muelo ahí a ver en lo que ganamos tiempo. Entonces, la historia de señores, seguirle hablando a la gente. No nos vamos a ir a todos, a la familia, a donde quiera que puedas compartir el video, desmontarle que esas medidas es un genocidio que los van a matar de hambre y que el único objetivo que tienen esas medidas no es corregir ninguna distorsión. Distorsiones que crearon ellos mismos, distorsiones que no hemos visto a los responsables de esas distorsiones. No hemos visto que hayan, que la hayan pagado. Eso lo que va a traer consigo es más hambruna para el pueblo. Y lo único que va a garantizar es que estos delincuentes sigan en el poder. Entonces, si tú le puedes abrir los ojos a tu gente, mira, es otra bala mamera. Otro disparo más contra los dictadores estos. Y es como quitándole otra barajita del castillo de Naipes, del comunismo, de esa dictadura que poquitico a poco se va derrumbando. Te digo, y no sé por qué, tú sabes que yo tengo la boca salada. Ustedes saben que yo tengo la lengua salada. Te digo que este es el último año. Yo nunca he dicho esto, pero me parece que estamos en presencia del final de esta dictadura. Me la vuelo, caballero. Están ahí, estos son, estos son sus últimos, mira, esfuerzos. Esto es como un ahogado en el medio del océano que ya no puede más hacer un último sobrefuerzo por salir a flote. Eso es lo que están haciendo esta gente y nosotros no se lo podemos permitir. Y, caballero, tener a la gente en Cuba enviándoles mensajes constantemente. No dejar, mira, no permitir que los vuelvan a manipular. Eso es lo que hay, eso es lo que veo. Ustedes ven otra cosa, dice, sin manta, patadas de ahogado. Exactamente. Miren el rostro, caballero. Miren el semblante de este tipo. Dime qué tú ves. Mira, un tipo haciendo garabato en un papel. Dime si tú ves un líder. Dime si tú ves a alguien que va a sacar a su pueblo de la miseria. Díganme algo, caballero. Oye, tenía dos o tres videos más por ahí, pero no me va a dar, no me va a dar el tiempo. Dice Jesús González. Él mismo lo dijo. Es que yo cuando yo di eso, yo dije, ¿qué sucede? Él está aquí, está improvisando. No está leyendo como otras veces su tarjetita. Tú sabes que él le escribe en su discurso y es lo que hace es leerlo. Aquí está improvisando. Y se le fue el tan anhelado estallido social. Eso es lo que anhela el pueblo de Cuba. Un estallido social que nos lleve camino a la libertad. Camino a deshacernos de todos ustedes. Y antes de despedirme, con mucho gusto, déjame quitar esto de aquí, le voy a sonar el caretón a este. Ven acá, que dentro de poco te vamos a ver tras las rejas. Voy a revisar, dice Pedrito. Están como los leones rugientes en las últimas. Exactamente como la persona. Hay una cosa que se llama el último aliento. Las personas cuando ya están a punto de fallecer, toman un segundo aire como para despedirse de algún ser querido. Y luego eso se apaga. Así están los delincuentes. Dice Alejandro, los cubanos no queremos justicia, queremos venganza. Bueno, hermano, yo no quiero venganza, la verdad. Yo respeto lo que tú quieras. Tú sabes que yo te respeto muchísimo. Yo no quiero venganza, yo sí quiero justicia. La venganza, es como yo pienso, fíjate. No creo que la venganza nos lleve por buen camino, la verdad. Dice Anita Ruiz. Hola a todos, Juanmi. Que se que se boca, que tu boca sea profeta. Oye, que te hablé el otro día del carro. Te dije no me van a hablar del carro que se me va a romper y se me rompió. Te dije no me van a hablar del carro que se me va a romper y se me va a romper.